Despierto una vez más Nada parece cambiar Todo sigue igual ¿Qué es lo que pasará? ¿Una nueva crisis mundial? ¿O una guerra nuclear? No hay nada de qué hablar Todo es tan superficial La gente viene y va Dime si tú Piensas igual Pues nadie en este lugar Me ha querido acompañar Si tan solo tú Me dijeras algo más Algo que te haga vibrar Algo que amar Veo a mi alrededor Parece un cuento de ficción Sin solución Nuestra ingenuidad No nos deja ver que hay Tanta luz en este lugar No todo está tan mal Esto está a punto de cambiar Ya lo verás Ya lo verás Que te haga vibrar Algo que amar Dime si tú Piensas igual Piensas igual Pues nadie en este lugar Me ha querido acompañar Me ha querido acompañar Me ha querido acompañar Si tan solo tú Me dijeras algo más Algo que te haga vibrar Algo que amar Podríamos juntos volver a volar